Muchacha pecho sin miel, no corras más, quédate hasta el día Duerme un poco y yo entretanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol Muchacha te haga reír hasta llorar, hasta llorar Y no hables más muchacha, corazón de tiza, cuando te rompo el alma Y no hables más muchacha, corazón de tiza, cuando te rompo el alma No duerman, se robaron un color La 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 la